Amigos de TecniPinturas nuevamente, ahora vamos a lavar por fuera esta casa. ¿Cuál es la idea? Dejarla como nueva, con un sistema de lavado a presión, con una máquina de alto rendimiento en lavado a presión. Y eso es lo que yo les voy a mostrar. ¿Cómo usar esa máquina de la manera apropiada? ¿Y cómo dejar esa casa como nueva sin causar ningún daño con la presión? Bueno, veamos, vamos a hacerlo sencillo para que usted lo haga también en casa, como los profesionales. Acompáñenme, vamos a dejar esa casa como nueva. Estas son las condiciones de la casa, bastante deteriorada. Tiene mucho mugre, lama y moho sobre las paredes. Normalmente se usan químicos para suavizar esta mugre antes del lavado a presión, pero estos químicos pueden generar daños si no son usados adecuadamente. Por eso yo voy a usar solo la presión del agua, para que usted lo pueda hacer de una manera práctica, sin complicaciones, aunque sea un proceso más delicado y lento. Para hacer un trabajo de lavado a presión, debemos tener en cuenta qué tipo de boquillas debemos usar. Repasemos. Boquilla color rojo, 0 grados, de mayor presión. Se usa para remover grasa y pintura de superficies de concreto y piedra. Boquilla amarilla, 15 grados. Se usa para lavar superficies de concreto, piedra o plástico. Boquilla verde, 25 grados. Para lavar superficies de plástico o madera fina, como muelles. Boquilla blanca, 40 grados. Para lavar superficies delicadas o madera muy suave. Boquilla negra. Se usa para enjuagues o a su vez cuando adherimos suavizantes o jabón a la máquina. Para empezar nuestro trabajo de lavado a presión, debemos mantener la boquilla a una distancia de 20 centímetros o 6 pulgadas de la superficie. Debemos tener en cuenta el diseño de la pared. Si la pared tiene un diseño vertical, de esta misma manera, debemos maniobrar la pistola de alta presión, de arriba hacia abajo. Esto con la intención de no dejar marcas sobre la superficie. Seguimos su diseño, de arriba hacia abajo, de una manera uniforme, como lo están apreciando en la imagen. Si el diseño de la pared fuera horizontal, como tablillas de madera o plásticas, de la misma manera maniobraríamos la pistola, de un lado al otro, horizontalmente. Recuerde que la boquilla no puede estar a menos de 20 centímetros o 6 pulgadas de distancia, ya que la alta presión puede ocasionar daños o perforaciones sobre la superficie. Maniobre la pistola rectamente. Si la usa con ángulos, puede dejar manchas sobre la pared. Una vez terminada la parte plana, haga lo mismo con la parte superior, inferior y laterales, para que la estructura quede totalmente limpia. Siga paso a paso cada una de las técnicas alrededor de la casa, hasta finalizar su proceso. Después de haber removido toda la mugre con la alta presión sobre una sección de la pared, retire la boquilla por lo menos un metro. Enjuague la sección que acaba de terminar, esto con el fin de remover todas las partículas y mugre que quedó suelta, después del lavado a presión. Estos serían los dos pasos para lavar su casa. El lavado a presión y el enjuague final. Una vez ya tenemos toda la estructura totalmente limpia, empezamos con otra sección de la casa, hasta terminar nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 Si debemos usar una pistola con una extensión mucho más larga, por paredes más altas, recuerde siempre la distancia de la boquilla, no menos de 20 centímetros o 6 pulgadas. El proceso será siempre el mismo. Ahora ya tenemos lo que queríamos, una casa completamente limpia, restaurada como nueva, después de haberse lavado con el sistema a presión. las paredes completamente limpias como nuevas, todo gracias al lavado a presión con una máquina como esa. Ahora ya ustedes pueden lavar su propia casa. Espero les haya gustado mis técnicas de pintura. Los espero en una próxima ocasión, con algo diferente que ustedes puedan hacer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.